¿Qué significa música desde las tablas para ti? Bueno, me parece un concepto súper entretenido. La verdad es que es como diferente y tomármelo como una manera de proponer algo distinto a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, porque el set que estoy tocando acá es solamente música de películas. Exacto, tú tienes el rol de la parte del cine. Sí, ahora la parte loca es que la gente no sabe que son músicas de películas, entonces creo que de a poquito van pensando, esta canción no ha escuchado acá, esta otra no ha escuchado acá, y después como que la gente va bailando ellos mismos, así como, me parece que hay un hilo conductor aquí. Sobre todo hoy, que es la primera fiesta de este siglo, Marcela se encarga de tener el rol de la cinematografía musical en lo que es música sobre las tablas. No, muy bonito, muy bonito, se nos ocurrió de repente que podíamos proponer esto, que ha sido como un romance eterno en realidad, entre la música y la actuación, las bandas sonanas y parte de la vida de todos. Y como has podido seleccionar la música del día de hoy, que la habéis escuchado desde el principio del film y también hemos estado nosotros cubriendo, como has podido seleccionar la música de hoy? Ah, como puras películas cool, no quise tocar nada que no fuera cool, porque hay harta música de películas, pero quise dar como una onda rockera, más bien rockero, porque pensé, bueno, son bandas, tiene como una onda rockera, voy a tratar de cachar más o menos el estilo de las distintas propuestas que nos dan todas las semanas para poder dar más o menos a dos cosas, me parece. Bueno, Marcela, te agradezco mucho, nos hayas informado de que se trata tu rol en todo lo que significa música sobre tablas, así que nada, muchas gracias por todo y me encantaría que nos dieran un saludo al canal 108.6, ¿vale? Un beso gigante para toda la gente que están mirando el canal 108, sigan sintonizando, vengan, por favor, vengan a todo el resto del siglo, porque se lo están perdiendo. A casa con Epo, aquí los esperamos y los vamos a tratar bien y los vamos a atender y van a pasar una noche inolvidable. Y diferente, que eso es lo más importante. Adiós. Adiós.